muy buenas noches chicos que están como estáis espero que se llevaste bien Vamos a contar el avance del capítulo número 5 de... De... No sé qué es Sherlock, Kabukicho Sherlock Que... Por cierto, lo que grabé antes No, yo no lo grabé Ah, el Katsuboi Dije que era el capítulo 6, no me acuerdo En fin, tarde, ya lo grabé A ver En fin, me he rayado El capítulo número 4 Creo que fue la investigación Eh, pues ahora mismo, sinceramente No me acuerdo Ah, sí, vale, ya se va a estar mal, ¿vale? La se va a estar mal, entonces se supone que Había un grupo No recuerdo ahora de qué era Pero que 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 eso que habían muerto Que eran representantes de una banda Llamada Momotaro El cual el líder había desaparecido No sabíamos dónde estaban Y claro, sus amigos no sabían ¿Y qué pasó? El Kibobotaro supuestamente había huerto Que perro lo había matado No, que perro lo había reventado Pero que pájaro lo mató De verdad Así que F En fin, se resolvió Me encantó cómo hizo Sherlock Pero se acabó cuando le interrumpieron Me encantó Luego el pobre Watson tuvo que pagar todo Este no sabemos nada Sus intenciones James Sabemos que Se conoce mucho con Sherlock Que le conoció Cuando estaba representando Una representación De estas De comedia Que no me acuerdo ahora mismo Y le dijo Que se lo hacía muy bien Pero que Que eso O sea Que parece que está investigando A Hall A Watson No se fía de él Pero no sé No sabemos mucho de él Parece ser que se reúne Con los niños Estos pobres Que lo roban Pero no sabemos Nada más de él O sea Apenas sabemos Información del pobre James Pero bueno En fin Veremos Porque el siguiente capítulo El capítulo 5 O sea Aunque el capítulo 4 Fue un poco en plan De chill De coña ¿Sabes? Un poco chill De coña El 5 También va a pintar O sea El 4 también pintó En parte triste No solo por la muerte De eso no Sino por lo de James Porque también parece Que tiene un poco De historia sad Y ahora parece ser Que el capítulo 5 Que se va a centrar En las hermanas También va a Empieza así Con esta imagen Va un poco De pena Si soy sincero En fin Capítulo 5 Truco volador Mary encuentra Un letrero De escuela preparatoria En la ciudad Y le pide a Lucy Que quiera ir A la escuela preparatoria Por su tan esperada Vida en el campus Dos personas Que han vivido En Kabukicho Desde que salieron Desde casa Cuando eran jóvenes Lucy toma Prestada una tarifa De matrícula De 2 millones de yenes Del antiguo jefe Para hacer realidad El deseo de Mary Pero en el camino De regreso Descubre a un luchador De sumo Bunmaru Que está tratando De suicidarse Vale Aquí estamos viendo Esta es Lucy Y esta es Mary De niña Este Watson Con el otro Pavo Con el otro Que se llamaba Ahora mismo Y eso me encanta Mary Mary es waifu Mary es waifu Mary es waifu Es solo El sumo De sumo Que parece ser Aquí está Sherlock Con el Aful Aful De De Tabasco De Tabasco Y ese No sé Quien es Pero ¿Cuál es el Eso De los Que he leído? Pues espero que lo sea Triste Porque ¿Qué que se dice? Dejen presentar la estrella De todos Y cómo llegaron Hasta aquí Exactamente Cómo llegaron A reunirse Al club de detectives O se metieron A estos detectives Tenemos que saberlo A ver Vamos a verlo Ya O sea Yo creo que ya Entiendo Uy Me metí a Discord Yo creo que ya entiendo Por qué Ellas dos Se metieron A esto Por el simple hecho De que Eso es lo de la universidad Parece que tiene sentido Que a lo mejor Mary quiere estudiar A la universidad Y claro No tenían dinero Y que habían hecho Pues se metieron detectives Y claro Y recordáis ese capítulo El 2 Lo que fue El 3 De la floricería En la que Ella se aprovecha De Watson Para saberle información Y así Intentar ganar dinero Y ganar dinero Pues puede ser por eso A lo mejor Puede ser yo No lo vería esto Pero en fin Vamos a verlo antes Y me callo Vale Están viendo Oh Dios mío Que mona la luz Y de niña Me muero Va bien Y de waifu ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos años tienes? En los comentarios Por favor No necesito saber Si es mayor La edad Está para adentro En fin Bueno Que veamos a Mary El luchador Seguiría suicidar Esto era como una carta Su hijo Van Ah Esto es el dinero Que han dicho De 2 millones Que se ha pedido Que lo pidió Lucy Y se lo han dado El luchador Seguiría suicidar Y al final La detienen Autos de los detectives Que ahora no me acuerdo Como se llamaba Este es el viejal Aquí Junto con Sherlock Claro que también Es un viejal Están hablando Watson y Sherlock Que el pobre Watson Nunca va a hacer caso Yo creo que al final Yo creo que en los Dos o tres últimos capítulos Yo creo que Watson O sea Watson Este Sherlock Va relacionando su caso Al final Con Jack Vas a ver Con Jack lo va a entender Y ahí va a ver La relación Se van a conectar Entre ellos James con Lucy Es que te juro Lucy parece hombre No mujer Por el aspecto Y todo No solo por el pelo Por la cara No 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 Es que también El volumen de cuerpo Parece de hombre No parece de mujer Bueno vemos aquí Que Mary Ha salido corriendo Y solo los clientes Y Lucy Y Mary No sé qué va a hacer Por favor Mary No hagas una estupidez Por favor Que como no se nos ponga Ya la Lucy Y la waifu Y la hemos cagado La hemos cagado La hemos cagado Pero fue muy fuertemente Así que pues nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil